Como profesional de la salud sabemos lo importante que es la alimentación en nuestros bebés. Por eso desde las primeras horas de nacimiento motivamos e incentivamos a la alimentación con leche materna exclusiva. Este contiene nutrientes para el mejor desarrollo de su cerebrito. Por eso desde los 6 primeros meses de vida dale leche materna. Luego podrás complementarlo con otros alimentos. Además el contacto piel a piel fortalece el vínculo de amor, la seguridad y la confianza. Somos lecheros, lactancia materna, amor que alimenta.